¿Qué es la ley de polimetales de alcance nacional? ¿Qué es la ley de polimetales de alcance nacional? El ley de polimetales hoy día lo que te garantiza es que podamos abordar esas medidas a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel territorial, haciéndonos cargo de que finalmente el conflicto del medio ambiente también es un conflicto sociocultural que requiere de acciones positivas de parte del Estado, no solamente en regiones como la mía, sino que ante cualquier crisis socioambiental que tengamos a lo largo del país. ¿Qué es la ley de polimetales de alcance nacional? Se conformó un consejo asesor presidencial denominado de alto nivel para abordar el desafío de la COP25 en nuestro país. Es un espacio que consideramos valioso para reunir a distintas personalidades o actores que juegan en este proceso, el mundo político con el mundo más académico. Sentimos sí que hay una falta todavía de representación de la sociedad civil, sin embargo creemos que es un buen espacio para desarrollar un desafío tan importante como representa abordar la agenda de cambio climático en nuestro país. Tenemos algunas expectativas de la generación de este consejo, creemos que es necesario que hoy día se comprometa un camino claro hacia la economía carbono neutral. El presidente habló de tener una economía carbono neutral en el año 2040. Bueno, veamos cuáles son los pasos para alcanzar ese desafío y qué tipo de soluciones hoy día estamos ofreciendo en materia de cambio climático. Si vamos a seguir apostando, por ejemplo, a soluciones individuales frente a soluciones colectivas o en realidad vamos a apostar por una modificación de las formas de consumo en nuestro país, creemos que esos son temas centrales que debiesen incorporarse a la discusión, sumados a otros como, por ejemplo, cómo nos hacemos cargo de la crisis hídrica que tenemos en Chile, 179 comunas con déficit hídrico actualmente en nuestro país, una mega sequía en las regiones de Coquimbo hasta la Araucanía, tienen que ser hoy día sujetos de preocupación y ojalá también cómo estos espacios se abren a cuestionar las formas de industria que hoy día tenemos en Chile. Por ejemplo, la salmónicultura en el sur de nuestro país es realmente la forma en la que queremos continuar impulsando procesos productivos o en realidad tenemos que apostar a otros formatos de industria más sustentables en el tiempo y que vayan en la línea con el tremendo desafío que tenemos respecto al cambio climático.